Buenas noches, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a todos los hermanos que vienen de diferentes lugares Y un saludo para todos los hermanos que se encuentran en el Estado de Sonido Música Música Para que lo goce, para que lo disfrute, acelera Música 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 El camino de tal no es que fue de la prisión Y con la remontancia vamos a dar Y con lo que viento el plano de un brillo Dos heridas, dos brazos y al revirbol y al revirbol y al revirbol Dos heridas, dos brazos y al revirbol Nuestro corazón al Todopoderoso. No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso. Esa voz es, qué bonito. Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas. Quiero que me mires de cerca y me acuerdes de mí. Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti. Para ti, Señor, porque solo para ti puedo vivir. Te amo, mi Dios. No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso. Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas. Quiero que me mires de cerca y me acuerdes de mí. Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti nadie más. Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti. Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti. Los Ángeles, yo sé cuándo vendrás. Yo sé cuándo vendrás, yo sé cuándo será tu regreso. Permíteme ser ocupado para cuando tuve el paz Quiero que me mires de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti Para ti, para ti, para ti nadie más Para ti, para ti nadie más Esa vida es solamente tuya Y siempre lo tendrá sentido mi existir Oh no Oh no Que se va a ser tu señor Que se va a ser tu vida Rico Gozando, gozando En la presencia de papá lo que será Y bueno, ah Para ti, señor Con todo mi corazón, mi Dios Te amo papito lindo Para ti Oh no Oh no Pero yo soy de Rosario Ese es buena noche, familia Que se va a ser tu vida Y ya No 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 Música 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 Para comenzar el grupo juvenil Santa Teresa, el grito de púbilo, eso que bonito, que bonito, por supuesto, por ahí nos pueden incluir el canto, no podemos servir a dos señores, recordemos que nuestro padre es especial, él es el único que nos puede dar las ricas bendiciones, y por supuesto para animar la vida de la cointud a seguir luchando, la hora de papá Dios no es nada fácil, pero tampoco difícil, así que también con esto saludamos a todos nuestros hermanos radicados en los diferentes estados de la vida americana, en especial a nuestro gran amigo y hermano Ingrid de Jesús, a nuestro hermano Diego Archacquema, que se encuentra radicado en San Francisco, California, así que buenas noches, pasalo bonito, a seguir disfrutando esta gran fiesta, y por supuesto vos también te compartiendo con nuestros hermanos mensajeros de Cristo, eso, a seguir luchando, la hora de papá Dios no es nada fácil, pero tampoco difícil, vamos con esto entonces, ¿cómo suena maestro? No podrás servir No podrás servir ... A dos señores Amarazando No podrás servir A dos señores A dos señores Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Yo te sirvo a Cristo con todo mi ser Baja el río, baja el río, baja el río Baja el río, baja el río, baja el río Eso, que bonito, que bonito Algunos están diciendo, baja el río, no, 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 baja el río ¿Taben quién está enojado en esta noche? El diablo está enojado, hay una razón 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 Y va bajando, baja el río, ba bajando, va cayendo Baja al río, baja al río, baja al río, baja al río, baja al jordán. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cantamos! No podrás servir a dos señores, no podrás servir a dos señores. Amarás a los uno, amarás a los otros, no podrás servir. Amarás a los uno, amarás a los otros, no podrás servir. Amarás a Dios, amarás a los otros, no podrás servir. Yo sigo a Cristo, mi salvador. Yo sigo a Cristo, mi salvador. Yo sigo a Cristo con todo mi ser. Yo sigo a Cristo con el corazón. Yo sigo a Cristo con todo mi ser. Yo sigo a Cristo con el corazón. ¡Opa! 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 Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Los aplausos, los aplausos, los aplausos, qué bonito Y a ver un grito de júbilo, los animados Eso, vamos a seguir cantando a esta hora de la noche muy especial Con Mensajero de Cristo, esto viene para animar y saludar también la vida de los hermanos Que están en la transmisión a través de Proyecciones Rosario y Nojival TV Buenas noches y bendiciones para los hermanos ¡Venga! ¡Cubia, cubia, 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 cubia! ¡Muy a ver, compañero! ¡Y a los van a pasar! ¡Muy a los van a pasar! ¡Muy a los van a pasar! ¡Muy a los van a pasar! Quiero levantar a ti mismo a nosotros Poderoso Jesús, nuestro Señor Y en ese lugar tu presencia Para escuchar tu poder Estamos aquí Te volví, Jesús, por lo que harás de ti, te volví, Jesús, por lo que harás de ti, de ti, de ti. Recibe toda su gloria, toda la jorra, precioso y con ello. Recibe toda su gloria, toda la jorra, precioso y con ello. Recibe toda su gloria, recibe toda su gloria, precioso y con ello. Quiero levantar de mis manos, poderoso de ti, de todo el mar Y en ese lugar de tu presencia, para que ser mujer, la vez estamos aquí Te volví Jesús, por lo que harás de ti, te volví Jesús, por lo que harás de ti Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso y con ellos Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso y con ellos Ya lo sabes, ya lo sabes, eh, los mensajeros de que... ¡Del Cristo! ¡Oye, Cristo! Repita el trabajo, por favor Y yo creo en ti, y yo creo en ti Jesús Y yo creo en ti, y yo creo en ti En tu venida, en tus palabras, en tus promesas, en tus milagros Y yo creo en ti, y yo creo en ti Jesús Y yo creo en ti, y yo creo en ti Y yo creo en ti Mil mensajeros te alabamos, Señor Y yo creo en ti, y yo creo en ti, y yo creo en ti, y yo creo en ti ¡Oye, eso! Cjoyo, marco ¡Rica Sobia! Recibe una palabra,법ные inscripción ¡No, en Cristo! ¡No, bueno, bueno, maldito! ¡Vamos! ¿Quién es el que vive? Cristo, con la mano arriba Gloria Eso, le seguimos cantando al Señor que está adelante Bueno, bendiciones a todos los hermanos que están en sintonía de nuestras emisoras También que están transmitiendo Que Dios los bendiga a los que están visualizando en los Estados Unidos Vamos a eso, ya estoy bien sonando ¡Wepa! Eso, las palmas ¡Wepa! 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 ¡Seguimos cantando! ¡Aplausos en cielo, adiós! ¡No, que vale, señor! ¡Transitido, amigo! Si hubiera sido un trato de confianza Eso lo dice el Señor Si hubiera sido un trato de confianza Eso lo dice el Señor Tú le diré ya A las montañas ¡Muévanse! 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 Tú le diré ya A las montañas Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas, y las montañas, y las montañas por la fe se moverán Y los enfermos, y los enfermos, y los enfermos por la fe se están allá Y es el suíter de él Tuvieras fe como un granito de cerveza, eso lo dice el señor Tuvieras fe como un granito de cerveza, eso lo dice el señor Tu le dirías a las montañas, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y las montañas, y las montañas, y las montañas, y las montañas por la fe se moverán Y los enfermos, y los enfermos, y los enfermos por la fe se moverán Dale, 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 vamos, súbelo, ah Para aquí, en los lazados, subimos para mi hermano Rubén, ven Ah, empezando Y esto es Vamos, vamos, otra vez Vamos, vamos Vamos, otra vez Es el suíter de él Bueno, ya no pita Procedo Rosario, eso Transmitiendo el chino Vuelta los aplausos, los aplausos a nuestro padre, la silencial, que se escuchen los aplausos Sí, sí Bueno, ya que, creo que le está tiempo ya, eso hermanos A ver, pregunto a la juventud, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Incluso hermanos, que como que, carají guarán, ¿verdad? Bueno, déjame contar que, mensajeros de Cristo, igual que están culminando en seis días, ¿verdad? Que están recorriendo, al nivel nacional, ¿verdad? Así que bendiciones, y algo cansadito, pero aquí estamos, para dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo Así que regalemos los aplausos a los hermanos que nos estén escuchando, viendo en los Estados Unidos Pero que se escuchen, queridos hermanos y hermanas Eso, qué bonito, qué bonito Así que saludamos a los muchachones de Manantial de Vida Así que bendiciones Y con esto, nos despedimos en esta noche Hasta una próxima oportunidad Mensajeros de Cristo, sonando para el Señor, dice así Este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Ese gozo que tengo yo, el mundo no me doyó Ese gozo que tengo yo, el mundo no me doyó Pero Cristo, pero Cristo, pero yo Pero Cristo, pero yo Este gozo que tengo yo, el mundo no me doyó Este gozo que tengo yo, el mundo no me doyó Este gozo que tengo yo, el mundo no me doyó Pero Cristo, pero Cristo, pero Cristo, pero yo Pero Cristo, pero Cristo, pero yo Pero Cristo, pero yo Y esto es Los mensajeros Hay gozo, gozo Y nos vamos a caer en la Unión Americana ¡Bazo, gozo, gozo! Bozo yo quería Pero no buscaba Donde no lo había Bozo, gozo, gozo Bozo yo quería Pero no buscaba Donde no lo había Bazo, gozo que yo me sé gozo en la vida, que yo me sé gozo, 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 gozo yo quería pero no buscaba donde no lo había gozo, gozo, gozo yo quería pero no buscaba donde no lo había No tengo ingresos señores de la vida que yo me sé gozo y ahora No puedo creerlo, no puedo creerlo De la vida que yo me sé gozo y ahora No tengo nada Y para los jóvenes de la boquedosa A la mano al señor Los mensajeros, uno De Cristo, de Cristo Los israelitas, uno quiero hacer vueltas Al rededor de Jericó Los israelitas, uno quiero hacer vueltas Al rededor de Jericó Y hoy ayer me amaron todos Y se cajeron con pocos de querido Y hoy ayer me amaron todos Y se cajeron con pocos de querido Los israelitas, cuatrocientos años Fue el lugar del faraón Los israelitas, cuatrocientos años Fue el lugar del faraón Y hoy ayer me amaron todos Y se cajeron con pocos de querido Y hoy ayer me amaron todos 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 ¡Gracias, familia!